Saludos profes, en días anteriores el Ministerio de Educación lanzó este modelo educativo UVP. Hoy vamos a estar analizándolo, vamos a ver de qué se trata, cómo se va a estar implementando, a quién está dirigido. Si nos vamos a la página oficial del Ministerio de Educación, nos habla de que el pasado 3 de marzo se presentó este modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente que busca mejorar, textualmente dice, la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y vincular a la escuela con su comunidad. Con énfasis específicamente nos habla acá de los grupos de atención prioritaria, así como las comunidades rurales, pueblos y nacionalidades. Acá entonces tenemos el documento que nos emite el Ministerio de Educación acerca de este modelo educativo UVP. Si bajamos un poquito por aquí, vamos a ver con qué nos encontramos, con estas siglas que algunas ya conocemos, otras quizás vale la pena revisarlas para poder entender todo lo que se nos dice acá. Listo, entonces estamos empezando este análisis con los antecedentes. Tenemos acá los antecedentes, acá nos habla un poco de los objetivos estratégicos que tiene el Ministerio de Educación acerca de incrementar el acceso y la permanencia y culminación de estudios en todos los niveles con énfasis a los grupos vulnerables. Acá estamos un poco viendo cómo nace esta propuesta de este modelo educativo. Acá nos habla también de la construcción de esta propuesta con aportes transversales como la contextualización de la educación, que considera la diversidad local como la mejor herramienta para el aprendizaje. También nos habla un poquito de los cuatro ejes estratégicos que tiene este modelo UVP, que es esta contextualización pedagógica, las redes de apoyo docente, la vinculación comunitaria y la institucionalización de la gestión docente. Bajamos un poquito, nos encontramos con la justificación del modelo UVP, que según nos dice, usa la metodología multigrado. Acá esto es importante para poder entender este modelo, es decir, que trabajan de forma simultánea con grupos de hasta 25 niños, entre inicial en el caso de unidocente y hasta décimo en el caso de pluridocente. En un solo espacio físico, varios niños de un mismo subnivel, pero de varios grados también. Más o menos de esa manera podemos ir entendiendo este modelo, que ya estaba implementado, pero que es bueno que ahora haya o exista una documentación que pueda fortalecer este modelo educativo. El docente dice, ejerce las funciones directivas y administrativas que exige también la gestión escolar, a parte de su labor educativa. Este es el caso de este modelo educativo, el caso especial que tiene este modelo. Nos justifica también que en el país funcionan 6.733 escuelas unidocentes con este modelo, no bidocentes y pluridocentes, en el sostenimiento fiscal. A las cuales dice, acuden alrededor de 182.071 estudiantes y laboran 10.606 docentes. Esto vamos a ver la tabla acá, acá tenemos un poquito de los porcentajes. Aquí tenemos los números que nos indican los datos, de acuerdo a los registros administrativos que tenemos acá, el número de docentes, el número de estudiantes y las instituciones que contienen este modelo. Aquí está ese valor que nos mencionan en estos lineamientos. Acá tenemos las tipologías de las instituciones educativas multigrados y centros comunitarios interculturales bilingües multiproceso. Acá hay un poquito de las diferencias y las semejanzas también, un tipo comparativo, una tabla comparativa, donde podemos ver las tipologías de las instituciones educativas. Acá tenemos las instituciones educativas multigrado, por ejemplo, que son unidocentes, de un docente con 25 estudiantes, donde pueden estar o están laborando y estudiando chicos de todas estas edades que vemos acá. Por eso es importante ir entendiendo este cuadro para comprender un poco de qué se tratan estos lineamientos y este modelo. Modelo. Acá nos habla del modelo también Mosaic, que es el modelo de educación intercultural bilingüe, que nos habían aclarado también que no se contraponen. Es decir, este modelo VP con el modelo de lo que es la educación intercultural bilingüe no son contrarios, sino que se complementan, van a la par. ¿Listo? Entonces tenemos acá esta tablita. Acá nos habla de que el modelo VP mantiene los principios de autonomía, flexibilidad y contextualización. Esto es importante. Dice que el sistema educativo propicio para el desarrollo del modelo pedagógico que resulte adecuado en cada contexto y localidad. Esto resulta, dice, en los ejes estratégicos que plantea este modelo, que constituyen una propuesta para potenciar la labor pedagógica del docente. Dice que esto implica que los lineamientos propios del sistema de educación intercultural bilingüe no son contrarios, lo que les decía, sino que se complementan, deben trabajar a la par. La fase inicial de la implementación de este modelo dice que se va a enfocar por etapas empezando por las unidades educativas unidocentes, las instituciones educativas unidocentes y de ahí van a continuar con las bidocentes y las pluridocentes respectivamente. Para entender esto también tenemos acá la distribución de las instituciones educativas VP. Entonces tenemos acá un porcentaje del 63% que son unidocentes, por lo tanto se van a enfocar en implementar estos lineamientos dentro de estas instituciones. Vamos a seguir bajando. Acá tenemos otra tablita, una distribución de docentes y estudiantes y número de instituciones VP según la tipología. Acá tenemos cómo tenemos la cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes y las instituciones que contienen este tipo de modelo, ¿no? Que son estos que tenemos acá, unidocentes, bidocentes y pluridocentes. De acuerdo con la tipología dice el número de instituciones educativas es mayor en áreas rurales. Acá es donde se va a enfocar este modelo, ¿no? Sobre todo en docentes quienes trabajan en escuelas, bidocentes, unidocentes, mismas que se encuentran en la ruralidad con un total del 65.4%. Acá tenemos las instituciones urbanas y rurales que contienen este modelo educativo. Listo, continuamos acá un poquito. Acá tenemos mapas georreferenciales de estas instituciones y los estudiantes que trabajan con este modelo. Y acá tenemos, acá encontramos cuando hacíamos el primer análisis que dentro del mapa no está la provincia de Santa Elena. Acá sí, en la tabla sí, pero en el mapa no está. Entonces, acá la provincia de Santa Elena, por ejemplo, tiene 39, pero eso no se refleja aquí. ¿Sí? Observación ahí. Numérico de instituciones UVP según la ubicación geográfica. Entonces, aquí tenemos de acuerdo a la provincia, ¿sí? De acuerdo a la provincia la cantidad de instituciones que laboran con este modelo. Seguimos acá. Acá la mayoría de instituciones, dice, se encuentran ubicadas en la costa, particularmente Manaví, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Loja. Así que los compañeros que están dentro de estas provincias, pues hay que estar atentos a esta situación. Acá tenemos la misma tabla, pero en esta ocasión los numéricos de los estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes que están. Acá yo vuelvo a Santa Elena, pasa lo mismo, hay 1696, pero acá no están, ¿no? Bien, entonces dice, la mayoría de los estudiantes que asisten a las instituciones educativas UVP en la costa ecuatoriana se encuentran en estas provincias. Manaví, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Loja. Listo. Componentes habilitantes y componentes favorables para el modelo UVP. Bajamos un poquito. El modelo UVP, ¿cuál es el objetivo de este modelo? Dice proveer un marco educativo pedagógico con principios de flexibilidad, autonomía pedagógica y contextualización por medio de la vinculación comunitaria y acompañamiento a los actores de la institución educativa unidocente, bidocente y pluridocente. En todos los niveles y subniveles, incluyendo básica superior y bachillerato. Entonces, ese es el objetivo de este modelo, ¿no? Proveer principalmente de un marco educativo pedagógico con estos principios que mencionaba, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que es importante que existan lineamientos de este tipo sobre este modelo para poder implementarlo de forma correcta. ¿Cuáles son los principios de este modelo? Acá nos habla de la contextualización, ¿sí? Nos hace bastante hincapié acerca de esto. La flexibilización, la autonomía pedagógica. Acerca de la contextualización, nos dice que permite interconectar y complementar el contenido de las propuestas educativas con las realidades, necesidades y aspiraciones de cada comunidad educativa. De eso se trata la contextualización. Mientras que la flexibilización dice que podemos adecuar el modelo educativo a las diversidades y realidades locales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural. Eso es importantísimo también. La autonomía pedagógica. Acá nos habla de la capacidad que tienen las instituciones educativas de gestionar la acción educativa a través de actividades que contribuyan a la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene la estructura del modelo. Acá todo lo que hemos hablado acerca de los ejes estratégicos. mire la contextualización, las redes de apoyo, la vinculación comunitaria y la institucionalización de la gestión docente. Acá nos da un poquito más de luz acerca de este tipo de ejes estratégicos que nos brinda este modelo. Correcto. Entonces, acá, bueno, vamos a continuar. Dice los ejes estratégicos y componentes de acción del modelo. Acá ya nos detalla un poco cada uno de estos ejes estratégicos. Nos vuelve a hablar de la contextualización pedagógica que permite interconectar y complementar el contenido con las realidades y las aspiraciones de la comunidad educativa. Ahora, seguimos avanzando. Acá hay un poquito de lo que es información sobre las opciones pedagógicas para instituciones unidocentes. Observen acá cómo nos brinda el detalle de la primera opción hasta 15 estudiantes en inicial y preparatoria. ¿Verdad? Donde tenemos un docente, un espacio, un espacio físico. ¿Correcto? Acá tenemos una segunda opción hasta 25 estudiantes con un docente y un espacio físico. Acá los grados que pueden acceder y las edades. Así continuamos hasta la opción número 5. ¿Correcto? Que corresponde a elemental y media. Opciones pedagógicas para instituciones bidocentes. Entonces, asimismo, nos detalla cuáles son las opciones que tenemos para la implementación de este modelo educativo de acuerdo a los espacios pedagógicos, de acuerdo a los subniveles y los grados y las edades que corresponden a cada subnivel y a cada grado. Sigue un poco detallando las opciones pedagógicas de lo que es el pluridocente. Acá nos vamos con los componentes de acción. El primer componente dice que es la metodología multigrado. ¿Correcto? Que se entiende por metodología multigrado como el conjunto de estrategias que implementa el docente como orientador de los aprendizajes significativos para impartir clases en grupos heterogéneos de diferentes grados escolares y edades. Ese es el detalle que nos vienen haciendo hincapié en este modelo educativo donde en un mismo espacio hay chicos de diferentes edades, de diferentes grados y como esta metodología son las estrategias que implementa el docente para poder cumplir los objetivos de aprendizaje. Entonces, esta es la metodología y el componente de acción principal de este modelo educativo UVP. ¿Correcto? ¿Correcto? Seguimos bajando un poquito. Acá nos habla de, por ejemplo, de las aulas multigrados como trabajan a través del aprendizaje contagiado, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje entre pares, el autoaprendizaje, la autoformación y la autonomía del aprendizaje. Sí, entonces continuamos acá hablando de estos, de estos, de este componente de acción siempre dice a discreción de las necesidades diagnosticadas por el docente. Acá nos habla un poquito de, de, de qué tipo de metodologías nosotros podemos ir utilizando como el aprendizaje simultáneo, ABP que ya es conocido por todos, el aprendizaje adaptativo, las comunidades de aprendizaje. Y todas estas son, eh, todas estas estrategias o metodologías que nosotros vamos a utilizar dentro de este modelo que también usa la metodología multigrado, ¿no? Que en realidad abarca todas estas situaciones que están mencionadas acá, que están detalladas acá y que usted las puede revisar a detalle en este documento. La evaluación habla de un proceso continuo de observación, valoración y registro de información. Escala de evaluación multigrado, acá tenemos la escala que se basa en lo que son estas letras, ¿no? Domina, adquirido, en proceso, inicio, ¿no? La escala cuantitativa, podríamos decir así, como D corresponde a 10, domina, adquirido a 9, en proceso a 8 y en inicio a 7. Nos habla de otro componente de acción sobre los recursos educativos contextualizados. Se fortalecerá por medio de recursos educativos que serán elaborados desde la voz y la experiencia del docente. Acá nos prometen que habrá todos estos recursos disponibles y elaborados por los propios docentes. Pero también nos habla de la construcción colaborativa de recursos educativos. Así también habla un poco de las redes de apoyo docente sobre los espacios de acompañamiento pedagógico entre pares y la generación de espacios para la planificación colaborativa. Seguimos bajando. Acá tenemos los objetivos a corto y mediano plazo, que es orientar la estrategia de acompañamiento pedagógico hacia la enseñanza de lectura y escritura, como la puerta de entrada para docentes de preparatoria y segundo grado. Formar a los docentes por medio de un acompañamiento pedagógico y comunitario que aplique la metodología de liderazgo y vinculación comunitaria. Estos son los objetivos de las redes de apoyo. Acá tenemos las redes, dice, que tienen los componentes de acción de los ejes estratégicos, que son los que tenemos acá, como por ejemplo la implementación de una metodología de vinculación comunitaria. Listo. Seguimos avanzando. Generación de espacios para la planificación colaborativa, vinculación comunitaria, involucramiento intersectorial de actores que son parte de la comunidad educativa del estudiante. Esto también está bastante interesante. Otro componente de acción es la pedagogía crítica del lugar. Aquí nos detalla un poquito de qué se trata esto. No vamos a abordar esta situación para no extendernos demasiado. Vamos a seguir bajando. Metodología de vinculación. Nos habla de marcar el aprendizaje dentro del contexto. Muy bien. Acá tenemos otra tabla sobre las funciones de los actores vinculados del modelo UVB. Acá todas las personas que están, dice, son los actores vinculados empezando por el docente, que es el facilitador. Termina con las familias. Seguimos bajando. Pero institucionalización de la gestión docente pretende visibilizar y valorizar la gestión de los docentes que son parte de estas instituciones educativas UVB. Muy bien. Acá sobre los itinerarios, sobre el perfil, sobre las prácticas pre-profesionales. Entonces, aquí detalla un poquito lo que es esta situación. Yo creo que con esto tenemos un poquito claro, un poquito más de luz de qué se trata este modelo UVB, a quién está dirigido, a quién se prioriza la implementación de este modelo que, como indicábamos al principio, llega a complementar un poco y a fortalecer el trabajo de todas estas instituciones educativas. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.